Buen día estudiantes, yo creo que ya somos 11, esperaremos un ratito más que se están entrando sin audio y sin cámara, para que esto sea publicado en el grupo de Classroom que tenemos en la clase, a los que no se pueden contactar, a ellos para que lo puedan ir viendo en el tiempo que ustedes puedan. Vamos a explicar un poquito cómo va a ser la forma de trabajo, esperaremos un ratito, unos dos minutos más y empezamos, ¿ya? Pueden ver lo que estoy compartiendo en mi pantalla, escriban por el chat, pueden ver jóvenes, vamos a comenzar, ya son 12 participantes, ¿ya? Vamos a empezar. Primeramente vamos a ver cómo es lo que ustedes entran a la clase de Classroom, Classroom. Pueden entrar ustedes por el Gmail, por el Gmail, voy a entrar a mi Gmail, voy aquí donde están los íconos cuadraditos, busco Classroom e ingreso. O simplemente si entran por celular, pueden bajar la aplicación del Classroom. Si bajo la aplicación del Classroom, constantemente tengo que ir actualizando. Hay una opción donde dice actualizar, para que ustedes vayan viendo las tareas que han sido subidas. Vamos a ver, miren aquí yo tengo todas mis carpetas que han sido creadas. Voy a hacer un clic aquí y voy a seleccionar mi curso. Ustedes es el 2E, ¿ya? El 2E es mi carpeta. Pero voy a ver, primero para indicarles, les voy a indicar como estudiante para que ustedes puedan ver. Así como ven ustedes, yo también estoy pasando clases, voy a entrar a este icono donde es lo que a mí me están enseñando. Para que ustedes puedan ver lo que a ustedes se les está presentando en pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? En tablón, ¿qué es publicar? En el tablón se publica todo lo que el docente publica, ¿ya? Todo lo que... y en diferentes fechas o modifica. Yo quiero ver en forma ordenada, tengo que ir al trabajo de clase. En trabajo de clase, cuando entré, aquí hay la presentación del curso. Ustedes ya han debido leerlo. ¿Ven? Posteriormente a la presentación del curso, yo me voy a ir aquí a lo que es la pregunta. ¿Qué tengo que ver cuando yo entro en esto? Miren, hay diferentes actividades. Hay video de conferencia, presentación del módulo 1, lecturas complementarias. Pero, ¿qué es lo que yo...? Estas son las tareas prácticamente. Les voy a poner el lápiz. A ver, vamos a ir. Aquí. Estas. Estas son... Esto es lo que ven ustedes. Este ícono, ¿no? Esa figurita. Es cuando les indica que ustedes tienen actividad, tienen tarea para presentar, ¿me entienden? Y ¿cuándo la voy a presentar? En esta fecha. Tienen que ver, ¿entienden? Tienen que fijarse eso. En esta fecha. Aquí votan las fechas en las que yo tengo que hacer. ¿Ven? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿No ves? Entonces, vamos a deshacer y nos vamos a ir. Les voy a mostrar ahora para más adelante. Estos temas, todos tienen sus actividades o todos van a tener también más adelante. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? En cada actividad indica algo que yo debo de hacer. Por ejemplo, en esta, me está diciendo que yo tengo que hacer... Tengo mi plazo hasta el 24 de mayo. Indica, ¿verdad? Entonces, eso del 24 de mayo, no. Tengo todavía plazo. Oh, perdón. Estamos viendo, ¿no? Ah, ya. La carpeta, esto es lo que yo estoy viendo. Ahora sí. Para explicarles mejor, me voy a ir a su carpeta de usted. Segundo E. ¿No ves? Segundo E, investigación. Aquí está lo que el docente ha explicado. Lo último que ha puesto, pero yo voy a ver en forma ordenada. Me voy a ir a tablón de clases. Entonces, estoy viendo de esta manera. Dice mi presentación, habla sobre mi tema 1, mi tema 2, mi tema 3 y 4. ¿Ya? Cada tema tiene su material. En este, más adelante ya lo vamos a ver. Porque este tema es la base para ir elaborando el perfil. Entonces, constantemente vamos a ir aumentando nuestros materiales, vamos a ir dando prácticas. Pero eso es más adelante. Ahora, ahorita lo que yo quiero es que me envíen su tarea para estos temas, para el 2, el 3 y el 4. Vamos a ver. Como hace rato les indiqué. Otra vez voy a habilitar esto. Y me voy a ir a esto. A ver, ¿qué quiero que vean? Esto. Miren, fíjense. Dice tarea. ¿No ves? Tarea del problema. Pero, ¿cuándo se vence? ¿Cuándo se vence? El 29 de junio. Entonces, para esto estoy tranquila. Tengo todavía plazo. No está todavía por vencerse esa tarea, ¿verdad? Listo. Entonces, me voy a ir ahora a lo que es la siguiente. Vamos a ir viendo aquí. Pero en esta, esta dice que es la fecha de entrega. Miren, el 8 de junio. Entonces, yo me voy a ir a fijar. A ver, voy a ir a ver. ¿Qué dice esta tarea? Voy a entrar. Y la licenciada había publicado una actividad. Voy a entrar a esa actividad. Además que esta actividad tiene nota. Miren, a ustedes no les aparece esto porque yo soy la docente. Entonces, me aparece. Si ustedes me entregan la tarea, va a aparecer aquí. Esto, ¿cuándo voy a poder ver? Miren, yo veo la tarea y ahí va a aparecer la lista de ustedes. Si entrega la tarea, cuándo entrega, así todo. Pero si ustedes no lo van a ver. ¿Ya? No lo van a ver. En sus carpetas de ustedes no aparece esto. Yo voy a ir a ver ahora. Aquí, directo me voy a entrar. Voy a ir a abrir mi carpeta de mi actividad. Dice, vamos a hablar sobre esto. Esta es una actividad número 2. ¿Viste? Esta es la actividad número 2. ¿Ve? Si es para los cursos que yo dicto, para el segundo C y el segundo B. Tiene una duración, dice, hasta, yo puedo entregar del primero al 8 de junio. Puedo entregar el 5, el 3, el 4, el 6. Pero la última fecha de vencimiento que yo tengo es el 8 de junio, a las 11 con 59 minutos. Si no envió, a la licenciada le va a reportar como tarea no enviada, tarea retrasada. Y si diremos después, envió, va a salir el reporte. Se va a recibir la tarea, pero en sí sale marcado, como entregado fuera de hora y demás cosas que ya vamos a ir aprendiendo según vayamos avanzando. Ahora, ¿qué está pidiendo la licenciada para esto? Vamos a leer. Dice, el criterio de desempeño. ¿Qué cosa yo voy a evaluar? Dice, ustedes tenían que investigar sobre el marco referencial. En todos los puntos indicados, según las instrucciones que se ha dado el 25 de marzo del 2020, por intermedio de los presidentes del curso. ¿Entienden? En este caso, Gail y el presidente, no me acuerdo que se llama, Alex, creo. No me acuerdo. Ellos les han mandado, les han dicho, tenemos esta tarea, tenemos que investigar sobre el marco referencial. Eso. Y ahorita más adelante, cuando salgamos de esto, les voy a mostrar los puntos, a ver, se los he vuelto a poner. Pero todo eso les he mandado por fotografía. Ahora, ¿qué dice? Dentro de los materiales y recursos utilizados, dicen, ¿no ve? Un segundito, a ver, vamos a admitir. Ya, se siguen uniendo. Vamos a ver aquí, ¿no ve? Dice que vas a utilizar internet, vas a utilizar el Classroom, el WhatsApp, el celular, el Zoom, porque todos estos son los instrumentos, todos estos son instrumentos que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para mandar nuestra tarea. ¿Para qué dice? Instrucciones de la actividad. Vamos a ir viendo lo que es. Vamos a ver un poquito. Vamos a ir viendo. No me deja, pues, moverme para ir más abajito. Vamos a mover. Y vamos a ir avanzando abajo. Ahora sí, voy a solicitar otra vez mi tablerito. Y aquí. Miren, aquí me dice, donde dice instrucciones de la actividad, me dice, ¿no ve? Instrucciones de la actividad. Me está indicando que yo voy a poder utilizar el Classroom para enviar la actividad, ¿no ve? A través del Classroom, no voy a aceptar grupos, WhatsApp, nada, directamente por el Classroom. Ahí sale marcado, como les he mostrado al principio. ¿No ve quién se entregan, quién no entregan? ¿Cómo voy a entregar mi tarea? Voy a entregar con una fotografía de mi cuaderno, de lo que he escrito, en formato PDF o JPG, de la investigación del marco referencial, ¿no ve? Y sus puntos. Esa investigación, yo tengo que subir en fotografía. Ah, ¿qué dice? También me está recomendando que debo participar en la sesión programada del Zoom, en lo que estamos haciendo ahora, ¿no ve? Y además me dice que debo de revisar mi Classroom, preferentemente en el horario que me toca. Por si la docente sube alguna actividad o alguna tarea que hay que desarrollarla. Eso lo van a poder ver, como les dije, al principio entran novedades, lo primero que ponga, eso va a aparecer. Y luego buscan ustedes ya el orden, como les he indicado. Luego, ¿qué dice? Dice, recomendaciones, dice, tomar nota. Dice que las prácticas que han hecho, la investigación que han realizado en sus cuadernos, debe tener letra legible y clave. Deben usar Bolívar, considerando que esta actividad, dice, tiene nota. Y además tienen que cumplir con los plazos indicados. Además dice que tienen que subir la tarea, aquí les estoy poniendo, ver tarea, añadir tarea, apuntar. Ahorita les voy a indicar eso. Y para esto, tengo plazo, fecha, límite, dice, no ve, fecha y hora de entrega límite. Es el 8 de junio hasta las 11.59 p. Evidencias, ¿qué evidencia yo voy a tener? Que ustedes me han entregado su tarea, porque no puedo, como en el cuaderno, ¿se acuerdan? Cuando revisábamos, no puedo tiquear o anotarme mi carta, ¿sabes? Tengo entregado la tarea por medio del Classroom, ¿me entienden? A eso se refiere. Esto es como un resumen de todo lo que yo estoy dando las indicaciones. Ahora sí, miren, una vez visto esto, lo que tienen que hacer, esto dice, investigar el marco referencial, ¿no ven? Bien, me voy a ir ahora a mostrarles lo que es aquí, aquí. En este otro, vamos a ir a ver, por ejemplo, aparece, aquí dice, tarea, práctico, marco referencial. Si yo voy a entrar a esto, si yo entro a esa opción, vamos a hacer la prueba, me voy a entrar a esta otra tarea. Esto, para que desaparezca, se hace un clic ahí. Pero esto quiero ver, ¿qué dice aquí? Tarea, práctico, dice marco referencial. Voy a ir a ver, en este marco referencial, me dice, miren, actividad número 3, ya me dice. Aquí, actividad número 3, ¿qué me está pidiendo en esto? En esto me está diciendo, dar los ejemplos prácticos del marco referencial, me está diciendo, ¿entienden? ¿Qué significa? Significa que en este sector, donde estoy poniendo esta tarea, yo tengo que subir los ejemplos prácticos que yo he pedido, ¿entienden? ¿Sobre qué tema? Sobre el marco referencial, ¿entienden? Las instrucciones, esta guía de actividades, es un resumen de lo que ustedes tienen que elaborar, ¿ya? Igual, dice aquí, ¿no ve? Lo que hemos leído, mandar en formato PG, mandar mínimo una plana, bueno, lo que ustedes han desarrollado, su tarea, que las fotos tienen que ser claras y todo. ¿Verdad? Vamos a deshacer esto y nos vamos a ir ahora a lo que es. Ya, hemos visto entonces, aquí, miren, les voy a mostrar, me voy a ir a este otro, en el número 4, aquí está más cortito. Aquí vamos a ver, entonces, vamos a ver que en el número 4, igual, licenciada, me ha puesto el ícono de tarea, de investigación, pero en este punto me dice simplemente del tema número 4, que es la metodología. ¿Ves? Y en esta otra parte me está diciendo la tarea práctica de lo que es el tema metodología. Y además me está indicando que tengo fecha de cumplimiento hasta el 8 de junio. Esta es, ustedes, supuestamente si volvíamos a clases, todos a normalidad, yo iba a tener que revisar sus cuadernos, ¿verdad? Como no se va a volver, entonces yo tengo que revisar esa tarea que ya les he dado. ¿Y qué estoy pidiendo? Estoy pidiendo que esas tareas me suban en los temas indicados que yo estoy poniendo. ¿Me entienden? Y yo he puesto, diremos, que esto tiene que estar metodología en el tema 4, tienen que subir su tarea en el tema número 4. Porque si no, no voy a, yo cuando esté revisando las tareas, les voy a decir, no me entregar de 4, no me pueden entregar de la 3 en la 5, por decir, o de la 5 en la 4, todo. No, estoy especificando y estoy siendo bien clara, ¿verdad? De todas maneras, este video yo lo voy a compartir otra vez en Classroom, como un videito para que ustedes puedan verlo y revisar otra vez. Aquí vean, miren, otra vez. Hola. Te he puesto lo que espero del tema número 5, ¿entienden? Esto es del tema número 5, que es la ejecución y el proceso del análisis. ¿Qué tienen que hacer? De eso, igual, tienen que entrar, sacar fotos, enviarme, pero en ese sector, en este sector, no vale que me envíen votos, ¿entienden? Para esto, tienen plazo hasta el 8 de junio. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Si no han hecho la tarea, por algún problema, entonces que ahora lo hagan, una vez que lo hagan y me envíen. La parte teórica en este sector, donde estoy pidiendo que se investigue, que se investigue, estoy pidiendo. Y la parte práctica, donde cuando yo pido los ejemplos, los ejemplos. ¿Bien? Entonces, no se van a olvidar, tienen que subir de esa manera. Listo. Ahora, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más les puedo? Vamos a ir a cortar todo esto. Nos vamos a ir. Entonces, si está claro, hazte esto. O tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono y me hablan o directamente me escriben al chat. Vamos, ¿alguna consulta han entendido? ¿Todo claro? Buen día, Lysen. Buen día. Una pregunta, ¿sí o sí tenemos que enviarlo en el formato de PDF? ¿No podemos enviarlo en Word? ¿La tarea se ha hecho en computadora? No, Lysen. Lo voy a mandar por fotos. Sí, ¿sabes? Yo prefiero pedirles en formato JPG porque ustedes tienen el celular y además que esta tarea tiene que estar en su cuaderno. Tiene que ser mano escrito, ¿no? A ver, tienen que haber hecho la investigación. No pido harto. Estoy pidiendo una plana sin fin. Si su cuaderno es tamaño carta, entonces una plana de esto. No quiero más tampoco. Ahora, si su cuaderno es tamaño carpeta de los con cordoncitos que ponen, tendrán que hacer, pues, dos, ¿no? A ver, anverso y reverso una plana, ¿verdad? Y me suben esa fotografía. Eso es lo que les estoy pidiendo. Era una tarea que ustedes ya la tenían que hacer, pero ahora me la tienen que enviar, ¿verdad? Para que yo pueda asignarles una puntuación y decir, ah, sí, es como hubiéramos vuelto a clases. Yo estoy revisando las tareas. Listo. ¿Quiénes han hecho? ¿No ve? Entonces, eso. Solamente ahora ha sido esto una clase donde les he indicado dónde me tienen que subir. Del tema número 5, ¿no ve? Dónde corresponde. Del tema número 4, ¿dónde corresponde? Para que no cometan errores. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta más que tengan? Ya, gracias. Dime, dime, te escucho. Lice, buenos días. Una consulta. En esa parte del envío. Sí. O sea, lo enviamos donde entramos o cómo? Yo voy a mostrar cómo yo, a ver, un segundito, les voy a mostrar otra vez eso. Vamos a hacerte cuenta, es que esto es mi tarea, esto es ustedes lo que van a ver, ¿no ve? No puedo hacer, pero yo les voy a mandar, les voy a mostrar en una carpeta donde yo paso clases. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Vamos a ir a ver, aquí. Aquí yo soy estudiante. Entonces, miren, yo soy estudiante, voy a entrar aquí. Trabajo de clase. En mi trabajo de clase, igual que de ustedes, está todo ordenado, ¿no ve? Voy a entrar, aquí tengo una actividad, miren, tengo una actividad. Voy a hacer un clic. Voy a ver mi actividad. Miren, aquí a simple vista me muestran, ¿no ve? Puedo hacer un clic y directamente me, directamente. Pero voy a hacerle el clic para yo mandar la tarea en Ver Tarea. Me va a botar otra vez los dos archivos que me están mandando y además voy a ver aquí, ¿ven? Aquí es donde ustedes tienen que añadir su tarea. Aquí. Aquí tienen que añadir tarea. Aquí, en este sector. Voy a hacer un clic y ahí te bota una ventanita. A mí no me conviene ahorita hacer esto porque yo ya he enviado mi tarea, miren. Ya he enviado mi tarea y ya tengo nota. Entonces, si yo vuelvo a hacer eso, es como volver a entregar. Una vez que diga añadir o crear tarea, apunto ahí mi archivo y luego pongo enviar. Doble vez. Una enviar te pregunta y luego otra vez te vuelve a preguntar. Enviar, así. Porque no voy a hacer que carguen el archivo y no me envíen, ¿me entienden? Tienen que revisar bien. Esto aparece dos veces, dos veces aparece. Enviar tarea. Cuando yo estoy haciendo esto para, es decir, añado mi archivo. Uno, he añadido mi archivo y en el otro tengo que enviar doble vez mi tarea. ¿Me entienden? Entonces, de esta manera me tienen que enviar. Yo, miren, aquí he enviado mi tarea. Entonces, ya tengo nota calificada. Si lo muevo, debe ser de que lo baje mi tarea. Y tendría que volver a subir. ¿Entienden? Y todo, todo se registra de esto. Todo está, miren, y aquí sale mi nota más. Miren, ya me había analizado mi nota. De lo que yo he enviado mi tarea. Entonces, todo esto se registra. El segundo, es como por decirle, yo voy y entrego mi cuaderno, ¿sabes? Pero no he acabado mi tarea, he entregado incompleto. Entonces, la docente ya va a ver que nota me asigna, ¿verdad? Y si diremos, yo quiero volverle a entregar mi tarea, entonces, la docente me tendrá que autorizar para yo volver a subir la tarea. No se trata de que bajen otra vez, otra vez, y no es así. Todo está registrado. Y como es digitalizado, al segundo, al segundo está registrado. ¿Ya? Miren, por ejemplo, yo aquí ahora, 24 de mayo, esta tarea se me vencía esa fecha. Y yo he entregado mi tarea. ¿Ven? Así les va a parecer a ustedes cuando estén ustedes ya entreguen la tarea. Esto es lo que yo he entregado mi tarea. Ya. Ahora nos vamos a salir de esto. Ok, Lice, muchas gracias. Listo. ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran consultarme más? ¿Cómo es lo que tienen que hacer? Ah, otra recomendación más. Los que pueden entrar, diremos, por celular a la aplicación Classroom, tienen que constantemente actualizar. Los que, diremos, entran en computadora, pueden revisar de esta manera. Miren, revisan así tareas pendientes. Aquí abajo, hacen un clic y ahí les va a botar un resumen de lo que ustedes tienen pendiente. Aquí les voy a botar. Si diremos, tengo tarea para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Con diferentes docentes que pueden tener diferentes materias, les aparece todas estas tareas pendientes. ¿Me entienden? Y les hace recuerdos más. Ya van a ir aprendiendo. Pueden vincular con el calendario. Con esta opción. Y les va a aparecer ahí. Todas las tareas, las fechas y todo eso. ¿Ya? A ver, ¿alguna duda más? Hola. Otra cosa, jóvenes. Decirles que las clases que vamos a dar virtuales, estas clases, son simplemente así como para salir de las dudas o algo que no he entendido. Yo, porque después yo las clases las voy a subir grabadas. Las voy a grabar en video y les voy a poner el classroom, todas las indicaciones. Y yo les voy a indicar cómo exponía mi clase. Así les voy a exponer. Para que ustedes puedan verlo en el momento que ustedes vean, ¿no? Cuando ustedes tengan tiempo, en la noche, no sé. Por ahí están trabajando. Yo no sé las actividades que tendrán, ¿no? En este tiempo. Pero voy a subirlo así. Y ustedes lo revisan, los videos. Y luego, lo único que voy a pedir es que suban, ¿no? Cuando yo digo, se vence la tarea, tienen que subir, cumplir. Eso. Dentro de las recomendaciones, se va a cortar ya. Y para que pueda grabar correctamente, tengo un tiempo ilimitado. Entonces, si no hay más consultas, acabamos la reunión. ¿Y si en ese video lo vas a subir al classroom? Sí, lo voy a subir al classroom. Por eso es lo que las sesiones van a ser así cortitas, de media hora, exagerando. Si no, no me acepta grabarlas. Se corta. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Ninguna, Lice. Gracias. Listo. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao. Igualmente. Chao, Lice. ¿No va a contar la asistencia, Lice? No, no, no se preocupen, la asistencia no se controla directamente por el classroom. Quien sube la tarea, bueno, estoy controlando su asistencia. ¿Lo ve? Bueno, Lice, gracias. Hasta luego. Lice. Chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Chao.